de las estrellas que dirige nuestro gran amigo, compañero y colega, Carlos Batista Matos, una figura emblemática de la comunicación dominicana del arte, del espectáculo, del entretenimiento y de la cultura. Realmente un gran trabajador de una constancia impresionante a lo largo de su larga trayectoria y ha impulsado por años el Boulevard de las Estrellas, que es un espacio de reconocimiento a lo que tiene que ver con reconocer la trayectoria de grandes figuras y en este caso, caramba, qué trilogía más poderosa de aporte al engrandecimiento de una marca que se llama República Dominicana y ellos son Don Nini Cáfaro, el eterno, el eterno intérprete de Por Amor, un gran dominicano. Don Rafael Solano, ese gran autor, compositor, marca identitaria del pueblo dominicano. Don Fernando Casado, Dios mío, cuánta trayectoria, cuánta investigación, un musicólogo, un gran datador de lo que es la cultura antillana hispanoamericana y dominicana y caribeña. Don Fernando Casado, ellos tres fueron reconocidos en el Boulevard de las Estrellas, simultáneamente en la que estuvo el presidente de la República, Don Luis Abinader, también estuvo la ministra de Cultura. También estuvieron presentes, por supuesto, Carlos Batista, presidente del Boulevard, una gran cantidad de figuras del arte, del espectáculo, de la sociedad en general. Y bueno, reconocer, ahí estuvieron por supuesto presentes los homenajeados. Así que, muchas felicidades. Esperamos que la población vaya a visitar el Boulevard de las Estrellas, que le sugerimos. Bueno, estuvo Don Feyo Suberví, que fue, creo que en los finales de su gestión que se inició, quien fue el alcalde de la ciudad, esta gestión de un espacio público para el arte y la cultura. Creo que hay que darle vida, creo que hay que seguridad en materia de cámaras y algunas cositas, algunos detalles, pero creo que es un gran acto. Friendly, pero pon la figura del presidente ahí. ¿La puso? Ah, bueno, no, 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 no. Ah, sí, develando las estrellas y cosas. Uno solo aquí hablando y Friendly nos suelta en el abandono, en materia de imágenes. Bueno, miren, la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, la muy eficiente vicepresidenta de la República realmente, que quien pasar prácticamente del anonimato a ser una figura pública nacional, que ha hecho bien, muy bien su trabajo, se ha pronunciado con relación a lo que ha sido la crítica que se ha generalizado con relación al otorgamiento de la nacionalidad dominicana a Vargas Llosa, a Mario Vargas Llosa. Bueno, ¿qué ha dicho la vicepresidenta? La vicepresidenta ha dicho que, bueno, que la gente tiene derecho, todos tienen derecho a rectificar. ¿Qué le está diciendo a Vargas Llosa y a la población y a los periodistas que le preguntaron respecto del tema? Ah, todos los dominicanos, todos tenemos derecho a rectificar. Ciertamente, todos tenemos derecho a rectificar, todos tenemos en esa condición humana que nos persigue el error. Los aciertos y los errores son consustancial al ser humano. Y muy bien, todos tenemos derecho a rectificar, pero ¿cuándo ha rectificado el señor Vargas Llosa? ¿Cuándo ha expresado un comunicado diciendo me equivoqué? Cuando nos llamó hitleros hitlerianos, que nos comparó con los centros de exterminio de Hitler con relación a los judíos, y llamó los parias del Caribe como que nosotros considerábamos inferior y que éramos xenófobos, racistas contra el pueblo haitiano por la constitución, por el constitucional que, digamos, que promulgó la 168.13 a propósito de todo un conflicto de petición de nacionalidad, gente que no tenía las condiciones para tener la nacionalidad dominicana porque le antecede un hecho jurídico de no tenencia de documentación en hacer en condiciones de irregularidad en territorio dominicano. Bueno, si ejercer el derecho nos hace hitleriano, nos hace nazis, nos hace racistas y xenófobos. Bueno, sí todos tenemos derecho a equivocar, nos ha dicho la vicepresidenta doña Raquel sobre Vargas Llosa y su nacionalidad, pero ¿cuándo él se ha pronunciado? ¿Cuándo él ha dicho me equivoqué? Fue un error. República Dominicana lo que es un puente de favorabilidad para el pueblo haitiano, un espacio de migración masiva sin control, donde extrapolan la pobreza, la mendicidad y lo que es el retraso en desarrollo en cualquier espacio de una gran masa pobre, de la más pobre de todo el continente, migrando masivamente en condiciones de irregularidad este país. ¿Dónde está la excusa de Vargas Llosa a este país? ¿Dónde está? ¿O usted no puede ser ciudadano de un país que usted lo considera hitleriano y nazista y racista y xenófobo? ¿Dónde está su excusa? ¿Dónde está su postura de que el constitucional dominicano y el marco jurídico de este país no se equivocó en torno al control migratorio de ilegalidad? Entonces, bueno, si todos tenemos derecho a reivindicarnos, pídaselo señora vicepresidenta a Vargas Llosa. Ya el Instituto Duartiano se pronunció con relación a esta situación. Para reivindicarnos, señora vicepresidenta, dígale a Vargas Llosa que le pida disculpas a este país y que admita que se equivocó. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.